La Cooperativa Vega Real es una empresa basada en sus sitios y valores, según las todas las actividades importantes de la República Dominicana. Y en este momento vamos a escuchar un mensaje que tiene el presidente ejecutivo de Vega Real, licenciado Gianni Concepción, con motivos de la celebración del Día del Patricio Juan Pablo Duarte. Bueno, este motivo del natalicio de Juan Pablo Duarte, la Cooperativa Vega Real, todos los años como cinturón patrón, lo que trata de inaugurar a Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte ingresó hasta este momento aquí, aquí entró Juan Pablo Duarte en su año de su acta. Yo y los miembros de la Comunicidad General, consejeros, funcionarios, debemos hacer honor al decoro de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte ingresó a Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte ingresó a Juan Pablo Duarte.